¡Hey engañiferos! ¡Cuánto tiempo sin veros por aquí en un Jairoi Opina! Porque sí, últimamente he subido videoblogs de viajes y tal, pero no he subido ningún Jairoi Opina. Pero esta semana pasada ha pasado una cosa en YouTube que quería comentaros porque me parece súper importante y es el nuevo tema de la monetización de los canales, las nuevas condiciones que hay. Entonces quería dar un poquitillo mi opinión por aquí y si puede servir de ayuda, lo que os diga, pues no sé, ahí puede quedarse. Porque la verdad que nosotros como youtubers, youtubers, porque no nos dedicamos a esto profesionalmente, en No Solo Magia sí que podemos decir que tenemos los números que piden. Es decir, el tema de visita de tal lo cumplimos en un mes, hacemos las visitas, el tiempo de... Bueno, las visitas las tenemos ya de antes, las 10.000 visualizaciones, pero lo que es el tiempo de visualización sí que lo hacemos en un mes. Y los suscriptores, evidentemente superamos los 1.000 suscriptores, ya estamos cerca de los 27.000, entonces no tenemos ese problema. Pero sí que quería contaros un poquitillo lo que yo pienso de esto y demás. Es que quiero hablaros de las nuevas condiciones que se han dado. Es decir, yo en este canal, que es un canal personal ajeno a No Solo Magia, y aunque hay cosas relacionadas con No Solo Magia, y sí que es cierto que como si yo no tuviéramos el canal de No Solo Magia, si yo fuera youtuber solamente con este canal, sí que sería muy difícil llegar a los requisitos. Porque bueno, yo aquí llevo 81 vídeos subidos y estoy ahora mismo en... Tengo unas 12.000 visualizaciones, es decir, los requisitos antiguos que solo eran en el tema de visualización se cumplen, porque a esos requisitos ahora se le suman otros, es decir, tú antes tenías que tener 10.000 visualizaciones para ser partner de YouTube. Ahora a esas 10.000 visualizaciones le han añadido que durante 12 meses tienes que alcanzar 240.000 minutos de visualización. Es decir, antes no pedían nada de eso y ahora están unas 4.000 horas que es eso, son 240.000 minutos de tiempo de visualización. En mi canal estoy ahora mismo, si no me equivoco, en torno, en el año, unos 6.000 minutos, es decir, poquitísimo, muy poco. Entonces claro, yo un poco sí que quería hablaros, si sois youtubers, que estáis ahí rozando el límite entre eso y tal, cosas que a nosotros nos ha ido bien en No Solo Magia, ¿sabes? Que os pueden ayudar, entonces de eso quiero hablar, ¿sabes? Porque claro, realmente esto se ha puesto en práctica el 16 de enero y según lo que es la administración de YouTube tendríamos hasta el 26 de febrero para llegar a cumplir las condiciones, es decir, si estás lejos, como en mi caso, yo no voy a llegar. De hecho, te piden también, que se me había olvidado deciros, os piden también 1.000 suscriptores. Llegar a 1.000 suscriptores hoy en día en YouTube es muy complicado, muy complicado, se puede llegar, pero es complicado. Yo en este canal personal, evidentemente voy a dejar de ser partner de YouTube, que actualmente lo soy, pero bueno, no pasa nada. No hay que perder nunca la esperanza porque siempre se puede llegar a conseguir lo que realmente YouTube te está pidiendo. Y os preguntaréis, ¿y qué opino yo de todo esto? Pues opino que a pesar de que es muy difícil llegar a cumplir lo que sería el criterio fijo que serían los suscriptores, pero para mí es más complicado incluso conseguir el criterio variable que es el del visitas, pero bueno, van los dos ligados. ¿Qué pienso? Que esto al final no va a ser un prejuicio para los creadores de contenido. Es decir, si tú quieres dedicarte a subir vídeos a YouTube, debes hacerlo con un mínimo de calidad. Es decir, y repito, este canal personal, que no sirva como ejemplo porque son vídeos grabados con el móvil, a veces son edición mal y tal, pero sí que no es solo magia, sí que nos curramos un montón lo que son el tema de guiones, el tema de lo que subimos, cuidamos un montón de aspectos de edición y sí que lo vemos factible porque al final consigues cosas y tal. Pero bueno, vamos a ver, sinceramente no quiero ser negativo, pero a mí esta medida me parece bien simplemente porque mucha gente que llega a YouTube se piensa que estar en YouTube es ganar dinero, que aquí todos son barcos y no, no es así. Todo esto de YouTube lleva un trabajo detrás que muy poca gente valora. Y bueno, sé que no hablo en plan, sé que la plataforma no está todo bien que tenía que estar, no nos está ayudando, tampoco está ayudando a los youtubers pequeños en medida que debería ayudarlo, pero sí que es verdad que esta medida, si tú eres un tío que te curras tus vídeos y que trabajas, conozco un montón de youtubers que lo hacen y están ahí al límite, pero lo hacen muy bien y yo creo que llegarán. Claro, al final eso tiene que haber un factor limitante de alguna manera, es decir, no aquí, no, subo un vídeo y ya, no, tienes que tener unos mínimos y tal. Esta medida lo que va a hacer es que nos preocupemos un poco más de ver lo que subimos, cómo lo subimos y en qué condiciones lo subimos. Pero bueno, yo sinceramente si queréis os doy una serie de consejos que os pueden ayudar a que crezcan vuestros canales y que yo pienso que más, como se está poniendo el tema, deberían de hacerse, vamos. Para mí, ¿qué es lo primero que debes de hacer ahora de subir vídeos? Pues lo primero que debes de hacer es divertirte y hacerlo transmitir al resto de gente que ve tus vídeos. Es decir, tú cuando haces un vídeo ilusionado, contento, feliz, alegre, se nota, la verdad. Hacer vídeos por hacer, no, porque mira, nosotros somos el caso, nosotros hemos decidido que cuando subamos algo lo tenemos que subir con la convicción de que nos lo pasemos bien, que nos divertamos y que hagamos tal. Incluso estamos pensando hacer canciones, hacer un montón de cosas diferentes de las que estamos haciendo pero que nos llenan realmente. Es decir, las intros, de los vídeos, tal. Es decir, eso es súper importante, por favor. Que no ciegue el querer conseguir esos objetivos que han marcado YouTube ahora nuevos, subiendo mucho contenido y que no sea de calidad. No, no, de verdad. Vais a ir por el camino más largo, pero el más seguro, que es el de subir cosas que os diviertan, que os puedan ayudar, que a la gente le divierta. Al final tú vas a crear una simbiosis con tu público y eso va a hacer que tus vídeos aumenten en lo que son visitas, incluso en suscriptores y en el boca a boca de gente que te ve, que te parezca divertido y demás. Eso es mi primer consejo. ¿El segundo consejo cuál sería? Pues, hombre, intenta mejorar técnicamente todo lo que puedas. Es decir, si puedes mejorar en edición, si puedes mejorar en la cámara que usas, si puedes mejorar en la iluminación, cualquier cosa, cualquier vídeo que se vea en buenas condiciones de ser visionado, te va a ayudar a que crezca, que parezcas alguien serio haciendo contenido. Es decir, eso es súper importante. ¿Sabes? Ser un chapuzas y tal, que este, ya os digo, que no me toméis como ejemplo, porque aunque esté hablando de esto, los que estáis aquí y me conocéis de No Solo Magia, sabéis los criterios que tenemos nosotros en No Solo Magia a la hora de hacer vídeos. Entonces, sí que intenta siempre mejorar. Márcate retos de poco a poco ir mejorando en ciertos aspectos que puedan ayudar a que tu canal a la vez crezca. Tercer consejo, y aunque suene con respecto a los otros, un poco contradictorio. Sube vídeos. Es decir, sin caer en lo que dije antes, pero intenta ser constante en la hora de la subida de vídeos. Sube, pues, uno a la semana, dos a la semana, tres a la semana, los que puedas, siempre y cuando tu tiempo, tus medios y tu calidad te lo permita. Es decir, a más vídeos, más visualizaciones. A más visualizaciones, más fácil llegar al tiempo de entretenimiento que te está pidiendo YouTube a día de hoy. Que recordad que en 12 meses son 240.000 minutos. Es decir, tienes que ser capaz de entretener durante 20.000 minutos al mes de media para conseguir eso. Solo lo haces subiendo vídeos. Porque sí que es verdad que sí que si te viraliza un vídeo, puedes llegar a ese tiempo de visualización. Pero, claro, tiene que ir todo ligado. Entonces, tampoco, sabéis, no quiero que tampoco a la hora de subir vídeos, o porque tengáis, o estéis cerca del ratio, no sigues trabajando porque al final sería un error. Tampoco puedes vivir de las rentas, ¿eh? Nosotros eso lo tenemos también muy claro, no solo magia. Vivir de las rentas es complicado. Pero, bueno, se puede vivir de las rentas, pero no es lo ideal. Cuatro, intenta hacer colaboraciones con youtubers. Es decir, a ver, esto que se entienda. Yo siempre recomiendo a todos mis amigos que tienen canal de YouTube que busquéis siempre hacer colaboraciones con canales de tamaño similar y temática parecida. Porque temáticas diferentes generalmente no suele compensarse mucho el tema de visitas con suscriptores, con luego lo que puedes obtener. Pero sí que el tema de colaboración es muy fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces los youtubers nos olvidamos de lo importante que es crear comunidad. Es decir, cualquier manera de crear comunidad os la recomiendo. Ya sea bien usando vuestro Facebook, usando Twitter y usando, pues, los medios que están a vuestra mano que os puedan hacer interactuar con otra gente. Ya sea grabar videos colaborativos o incluso a veces retweet, seguir, comentar en otros canales, interaccionar, hablar, pedir consejos. Ese es de los puntos más importantes a la hora de crecer en YouTube. Y quinta y última regla de oro para mí. Intenta ser buena gente siempre. Es decir, a ver, con la buena gente, entendedme. Intentad mostraros colaborativos. Es decir, si sabéis, si os pregunta alguien una duda, os contesta un comentario y demás, intentad responder, ayudar, contestar. Es decir, yo creo que en el día a día de YouTube nos olvidamos también de eso, de que al final esto es una plataforma de vídeos que también tiene ese aspecto de red social que te permite interactuar con tus suscriptores, con tu gente. Me parece súper importante. O sea, ya no me voy a ir a lado de los... Para mí es el consejo más importante. Intenta, no sé, ten la mente abierta. Escucha las propuestas que te den. Hay cosas que evidentemente no puedes hacer porque son inviables, pero... Cosas que te piden. Pero sí que por lo menos intenta tener la mente abierta a la hora de, yo qué sé, si alguien te pregunta algo, intenta resolver sus dudas. Si en un comentario te dicen, oye, ¿cómo has hecho esto? A nosotros nos pasa mucho. Pues intenta darle solución. Intenta ser buena gente. Es decir, no eso de, oh, no, me siguen. Hombre, claro, si te encomendan 300.000 personas, pues igual no puedes, pero yo estoy hablando desde el enfoque de canales pequeños que quisiéramos llegar al ser partners de YouTube. Que esta es la temática del vídeo del que hoy os quería hablar. Tenéis que formar comunidad. Tenéis que ser muy abiertos de mente, hablar con toda la gente que podáis, contestar, resolver las dudas que tenga la gente y demás. Y yo creo que con esos cinco puntos os pueden servir de ayuda para que lleguéis a ser partners de YouTube a día de hoy si estáis cerca o si no lo estáis. O sea, nunca os rindáis, haced siempre lo que queráis y disfrutad de lo que hacéis. Esa es la clave. Es que la clave, yo por lo menos, a mí me ha ido muy bien. Y vamos, y es que no hay más, no hay más. Sé que mucha gente, porque he oído por ahí muchos comentarios y claro, sé que hay gente que está muy, muy modesta con estas nuevas medidas, pero yo creo que a la larga van a favorecer a que la plataforma aumente en calidad. Y, jopé, que lleguen anunciantes y demás. Creo que va a ser una... Creo que son buenas medidas. Igual me equivoco. De todas maneras, bueno, aquí tenéis los comentarios para ponerme lo que queráis, a ver si llegáis aquí, si tal y demás. Yo os hablo desde mi enfoque de tener un canal con José, creado por José, que es no solo magia, que ha llegado donde no nos esperamos que llegase. También os hablo desde el enfoque de este pequeño canal que apenas tengo 398 suscriptores a día de hoy y no llegaría a ser partner de YouTube, pero aún así voy a seguir subiendo mis vídeos, subiendo mis viajes, subiendo mis opiniones y queriéndoos muchos engañiferos. Así que nada, mucha suerte en vuestro camino por llegar a ser partner de YouTube y seguro que lo consiguéis. Siempre y cuando no nos suban las condiciones, que ahí sí que habría que hacer otro vídeo y igual dando algún palillo que otro. Pero bueno, en fin, os quiero engañiferos.